pero todavía estamos bien ya que estemos a 2.5 millas salga la comunicación vamos a escuchar esos camarógrafos yo te voy a votar edite tú lo vi yo lo vi votar gracias grabando bien según el cobrinquito que van a salir para que sea normal torre santiago s315 sierra 2 milla final s315 sierra autorizado para aterrizar pistón a 1 120 con 10 3004 loga la aterrizaje vía alfa aviación general autorizado a aterrizaje vía alfa s315 sierra con las condiciones y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, vamos a soliar. ¿Te gustó? Aquí en Santiago, miren. Él me trajo, yo nunca había llegado aquí. Yo no sé llegar aquí. Él me trajo por aire, me recogió en mi casa. Marteta, si era tan, coja. Ahora vamos a poner a la mami Jordan a buscar. Oh. Claro. Claro. Nada, señor. Esto fue un pedito bacano para uno curar. Tú sabes que lo que es, una buena bien. Genial. A 300 la foto, la que te guste. No, 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 no.